y el tema de la Unión Europea, la forma de ver, efectivamente, es que son dos cosas completamente diferentes. Y así debe ser, repito, así debe ser. Entiendo que el Partido Popular en este momento, pues está perdiendo un poco el norte, porque cuando habláis de que hay un Partido Popular, yo te diría que prácticamente hay un Partido Popular en cada comunidad autónoma. No tengo que poner nada más que el ejemplo de Galicia o el ejemplo de Madrid, o el ejemplo de Castilla y León en este momento, que se acerca mucho más al de Madrid. Ojalá en Valencia también gane el Partido Popular. Yo quiero que gane el Partido Popular, repito, si no es Vox el que gane, quiero que gane el Partido Popular o los dos, antes de que esté la izquierda. Eso por delante. Y por favor no confundamos estrategia con táctica. Siempre lo digo, la estrategia desde luego es nuestra España. Los puestos de trabajo de los españoles, las empresas, los españoles, su salario, sus puestos de trabajo, sus colegios, su lengua, su cultura, su cultura occidental. Y la táctica puede diferir y puede ser complementaria, siendo dos cosas diferentes. Para mí, el viaje al centro que hace el Partido Popular es un error. El centro nunca ha existido en España, pero desde la misma transición. La UCD fue nada, cero. El CDS fue cero. El Ciudadanos ha sido cero y el resultado del centro en España ha sido cero. Hablo ideológicamente hablando, por no hablar cuantitativamente hablando en el Parlamento español. Lo que ha quedado de todo ello. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que Casado no puede pedir la unión de nada. Si no tiene que preservar y además tiene que tener muy claro que hay muchas diferencias. Lo que ha pasado este fin de semana con una cosa que no estoy de acuerdo yo, que es precisamente el manifiesto que se afirma contra Rusia, pero eso es otro tema, contra Putin, pero eso es otro tema. Con Orban, dices que, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo que nadie se inmiscuya en las políticas.